¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Men paraокas Ya que os brindáis Son cocodrilos aquí hasta ahora ¡Tranquimos! ¡Venla monote! ¡Entonces ponemos ratings! Menos que resonance No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, amigos de Vigilemos Manzanillo, en estos momentos se lleva a cabo la ofrenda, se está depositando una ofrenda floral, frutal y de semillas a la laguna del Valle de las Garzas. Es una actividad organizada por el Círculo de Mujeres que están aquí presentes. No, no, no. Serán iluminadas y que lucirán bastante. Tenemos la presencia de nuestros amigos también del Mercado Alternativo, donde estarán ofreciendo sus productos. Y tenemos la presencia también del Escuadrón Mantis, los ecoamigos de la Asociación Unidos Podemos y el Comando Respuesta Inmediata. Que ellos están participando de forma activa en nuestro primer concurso de dibujo infantil. Decenas de niños ya se dieron cita a dibujar. Cabe recalcar que los premios otorgados han sido donados por nuestros amigos de Paseo Las Brisas, quienes han patrocinado parte de estas actividades. También agradecer obviamente a los patrocinadores, que sin ellos no hubiera sido posible este evento. Agradecer a Wins Army, agradecer a Renta Tu Auto, agradecer a Monkeys. Y más tarde pues estaremos dando los nombres de los demás patrocinadores. Bienvenidos a invitarlos, todavía están a tiempo de llegar. En este momento ya se están preparando nuestros amigos de Pakrash, quienes estarán llevando a cabo actividades de yoga. Donde pues la participación es libre y podrás estar aquí participando con ellos. Ahora estás a tiempo de lanzarte, vente, mirador, la luna del Valle de las Garzas. Gracias, estaremos aquí hasta las 10 de la noche. Más tarde estarán por aquí nuestros amigos de Web News Can, nuestros amigos de Colectivo Hobby. Y para terminar con Antídoto para Locos. Por aquí los esperamos.